Durante este fin de semana se registraron dos accidentes reportados, 29 vehículos inmovilizados y 49 comparendos. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó balance positivo. El reporte que tenemos por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja de este fin de semana, comprendido los días 24, 25 y 26, es de 49 comparendos, 29 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron dos accidentes, uno de ellos solo daños y en el otro accidente donde resultó una persona lesionada. Un balance muy positivo, lo entendido que eran cuatro días, Navidad y el comportamiento de los conductores fue excelente. Aunque en general el comportamiento de los ciudadanos fue positivo frente a las medidas del toque de queda, se registraron comparendos e inmovilización de vehículos por incumplir estas normas. La gran mayoría acató el decreto de toque de queda y los comparendos en su mayoría fueron elaborados porque algunos conductores pues infringieron este decreto, pero en su totalidad, en su gran mayoría, la comunidad de Barranca Bermeja atendió el llamado que hizo el distrito de Barranca Bermeja por medio de este decreto. El llamado de las autoridades es para que los ciudadanos continúen acatando las normas del gobierno y de tránsito para que se eviten accidentes, comparendos e inmovilizaciones.